Reggae Revival Reggae Revival Reggae Revival siempre la banda ha existido personas que llegan a prometernos cielo y tierra y al final no pasa nada sin embargo con él pasó a más porque se mostró como una persona seria lo que hacía y muy profesional además porque el primer contacto por ejemplo lo tuvimos cuando hicimos un concierto con alex marley en los ángeles y este man llegó con él como parte de su equipo grabando un vídeo parecía estar todo muy bien hecho porque el más llegó ya nos impresionó mucho por así decirlo lo material del equipo que él más detenía nos puso como tres gopro a toda cada músico y tenía drones tenía mucho equipo muy caro y mucho y decíamos y estaba trabajando con alex marley entonces en cierto punto nos dejó a nosotros como ese ese guau ahora como puta este más está en serio dos meses después de que salió el disco este más nos mandó un correo que si nos acordamos de él que está interesado en trabajar con nosotros que contáramos con él como si fuera uno de nosotros como si estuviera de toda la vida y que éramos familia y que éramos un equipo y que entráramos con todo cosa a la cual accedimos le dimos la confianza de hacerse cargo de todo a partir de ese día y así fue el objetivo es exactamente llegar a eeuu y quedarnos un año trabajando allá primero se trató de aplicar todo para las visas de de performance verdad como como artista de hecho yo estaba a cargo de esa parte y se contactaron abogados con buen historial por ejemplo en algún momento me enteré que estuvimos trabajando con el abogado que hacía otras bandas jamaiquinas y reconocidas que admiramos llegar a eeuu y también sé que muchos de esos esfuerzos se vieron truncados por el gringo de manera que todas las vueltas siempre las hizo daniel y en él llegaba siempre en un punto en el que el madre se metía y terminaba en un pleito con el abogado de eeuu y todo se caía le escriba a los abogados los presionaba recuerdo que un correo hasta insultó a la persona que estaba llevando el caso entonces ya las compañías nos decían de y no 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 podemos trabajar con ustedes scori es otro americano que entra al equipo por parte de joseph viaja anticipadamente se va antes que nosotros a iniciar el proceso de booking y en el proceso es exitoso como lo sabemos porque nos presentó una lista de como de 13 conciertos ya pactados faltando más de un mes para que se hiciera el viaje también pudimos asegurarnos de que las fechas eran reales porque se empezaron a publicar esto es vacilón porque entra a su vez a meternos más presión en el proceso en el que el plan de sacar la p1 se viene cayendo y cayendo y cayendo y él truncando todos los intentos al mismo tiempo el otro man seguía y seguía sacando fechas y el joseph y joseph aquí nos metía de una vez en el cerebro más estamos a destiempo si falla la visa hay que meternos hay que ver cómo hacemos y como que de poco en poco nos fue metiendo esa presión de no quedar mal con los contratos entonces al final ese era el objetivo no quedar mal porque el estadounidense es muy serio en los negocios y si queda alguien mal en algo nunca más vuelve a trabajar con él y eran por lo menos 13 venios que nunca nos iban a volver a poner a tocar ahí si les quedábamos mal esa primera vez no 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 no